¡Suscríbete al canal! Y estoy muy contento y estoy compartiendo el escenario con actrices increíbles, entonces estoy muy feliz. ¿Y cómo te sientes de participar en una obra que no es musical? ¿Qué es a lo que estás acostumbrado tú normalmente? Pues me encanta, me encanta. Lo que más me gusta es actuar en este momento de mi vida, entonces estoy muy contento. Perdón, es que esté entrando. No está bien, no está bien. Ya, estoy muy emocionado de contar esta historia. ¿Y nos puedes platicar de qué trata la obra? Sí, trata de... bueno, tiene varias tesis la obra, pero la historia, la anécdota se trata de una pareja, que el rompimiento de una pareja y una tercera persona, que es la mejor amiga de ella, y ella se embaraza y entonces ellos rompen y pues... Y empieza todo el rollo de la... No les quiero contar mucho para que vengan a verla. Ah, claro eso, sí. Y por ejemplo, a mí me llama mucho la atención, ¿por qué le hicieron en el trolebus específicamente? Y no en un foro pequeño o otro lugar. Pues a Diego, que es el director, le pareció que este espacio era muy adecuado para la puesta. De hecho, la historia rudo se desarrolla en un parque, entonces pues es perfecto. Y el espacio quedó increíble para esto y pues es un lugar muy íntimo y es un espacio muy sui generis, pero... Que propone muchas cosas en sí, el espacio en sí, no necesitamos nada más, no tenemos escenografía de ningún tipo. Ajá. Pero pues aquí está el trolebus y hacemos cosas adentro y afuera del trolebus, entonces... Ah, ya creo. Traemos una propuesta ahí, padre. Sí, eso suena muy interesante. Y tener al público tan cerca no les pone de nervios, no les... Pues es diferente, sí, es un reto tener a gente tan cerca, este... Pero también en cosas te ayuda, en cosas como que te nutres del público, de las reacciones, de tenerlos tan cerca, de ver... De conectar con ellos, es casi como si fuera, este, otro personaje más en la obra. Bueno, eso sí. Y luego de aquí, ¿van a estar hasta qué fecha para que el público sepa? Vamos a estar hasta el 18 de noviembre. Ah, qué bien. Un mes y medio más. Sí, todavía falta. Ah, pues muy bien. Y después, ¿qué viene para ti? Mary Poppins, ¿no? Sí, ahorita estoy en ensayos, entonces pues estoy de lunes a sábado en ensayos de Mary Poppins. Y luego el domingo doy función aquí. Y pues así voy a estar por dos meses sin... sin día de... Sin vacaciones. Sin vacaciones, pero... Pues estoy haciendo lo que amo, entonces, ¿qué más puedo pedir? No, súper bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti. Nos vemos, bye. Sí, saludos, bye. Nos vemos. Ahora, nos encontramos con Adriana Llabrez. Hola, ¿cómo te sientes de participar en esta obra de cámara que se llama Rudo, aquí en el espacio escénico? ¿Autobús escénico? En el bus. Autobús escénico, perdón. Estoy muy contenta, muy agradecida con esta oportunidad. Muy, muy, muy contenta de poder contar esta historia. ¿Y tu personaje, de qué trata o cuál es? Yo soy la novia, yo soy la novia que está enfrentando a mi todavía novio por haberme puesto en cuerno. Este, estoy embarazada. Ajá. Y... Y... Y me muero en verdad. Y pues soy la que lo enfrenta, desde el principio. Y actualmente, ¿cuál es el reto de esta hora para ti? O sea, la complejidad de tu personaje. O sea, el reto para mí ha sido el mantener ese nivel emocional cada semana. Ajá. Porque pues cada semana va cambiando cosas en mi vida y cosas que van moviendo mis... Pues la intensidad que ya le acomodé a mi personaje. Este, muchas cosas que antes para mí, que hace dos semanas eran muy importantes para mí, ya no lo son. Entonces, tengo que reajustar todas esas cosas. Este, y... Pues, el reto siempre es que sea verdadero. Porque además, estamos tan cerca de la audiencia que no hay manera de engañar a nadie. ¿Y no les pone nervios? Sí. El público también. A mí sí. A mí se me pone muy nerviosa antes. Digo, ya, durante la obra se me olvida. O sea, pero el domingo desde la mañana sí me tengo que empezar a mentalizar en lo que voy a hacer. ¿En serio? Porque... Porque pues la emoción en esta obra es muy fuerte. Y por lo mismo, porque cualquier cosa la gente va a saber que estoy mintiendo. Y sería una falta de respeto mentirle al público, ¿no? Ah, claro. Y eso, ¿y qué otras cuentas en la escena has participado anteriormente? Para que el público sepa. Estuve fuera por mucho tiempo. Estuve fuera por seis años. Ah, ok. Hice hace un año y hice un proyecto que se llama Addicted to You con actores muy buenos como Fernanda Castillo, Ana Mastrada. Ah, ¿con Ana? Sí, muy padre. Pero es para Estados Unidos, entonces en México no creo que mucha gente me pueda reconocer por eso. Pero ahorita estoy trabajando en Hamlet con el maestro José Luis Ibáñez en la UNAM. Ah, qué bien. Sí. Y ahí voy. Pronto, pronto sabrán más de mí. Ah, no, pues súper bien. Este, pues, ¿qué más nos puedes platicar de la obra? Este, ¿cómo es trabajar con tu director Diego de Río? Muy padre. Es un director muy joven. Sí. Que... Pero con una gran escuela. O sea, creo que lo joven que sea no afecta mucho ni... pero sí ayuda. Claro. Es un tipo de comunicación que tenemos los actores con él que es diferente a lo que yo he tenido con otros directores. Porque la mayoría han sido mayores. Ajá. Y le da como esa energía al grupo, el que tengamos más o menos la misma edad. Ah, no. Es una experiencia muy padre. No, pues qué maravilla. Pues ya nos quedaremos a ver la obra. Muchas felicidades, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Véngan. Sí, sí, sí. Hola, nos encontramos con Aidele Iba de la obra Rudo. Hola, ¿cómo te sientes de participar en esta puesta en escena? Hola, muy bien. Bueno, me siento muy bien. Estoy muy contenta de estar con esta gente en este espacio. Yo acabo de llegar de Nueva York hace tres meses. Ah, ¿en serio? Qué bien. Me fui a preparar allá con una beca y todo. Y tuve la suerte de que me recomendaron para esta obra cuando llegué. Y me quedé en la... hice casi ni me quedé en la audición. Ay, qué maravilla. Entonces, fue muy bueno porque así ya puedo invitar a la gente para que me venga a ver, para que venga a ver el espectáculo. Pero más que eso, ya el estar y el proceso fue muy divertido y fue muy padre. Porque es algo que jamás había hecho en mi vida. Y yo creo que no lo voy a volver a hacer, ¿no? Por el espacio, porque estamos aquí y es la misma gente. Y me dio mucho gusto conocer a Diego del Río, uno de los, la verdad, promesas del teatro aquí en México. Muy joven, muy astuto. Y estoy muy contenta. Muchas gracias por la invitación. No, súper bien. Y tu personaje, ¿cuál es este? Mi personaje es Gio, es la amiga metiche, ¿no? Ah, la metiche. La amiga que forma parte del triángulo amoroso entre los novios y ella que es, bueno, que desenvuelve ahí una acción que hace que los personajes se confundan y ella misma también. Y, pues, todos tienen el mismo miedo a la soledad, ¿no? Como nosotros. Sí, como todos, ¿no? Como todo mundo. Ese más bien es el tema de la obra, yo creo. La soledad. Este, la soledad, la dependencia del uno al otro, el, este, ¿sabes? Estos personajes son un poco patológicos, tienen, están al extremo, no tienen nada más que soñar y nada más que sus relaciones. Ajá. Entonces, es... ¿Se vuelven como enfermizas de alguna manera? ¿Por qué? ¿La relación se vuelve como enfermiza de alguna manera? Sí, exacto, es enfermizo. O sea, lo que ella siente es enfermizo, lo que las dos sienten es enfermizo, lo que ella siente también es enfermizo. Pero, este, pero es muy padre porque es la vida real, ¿no? Así, cuando estamos en esas ondas de las relaciones y los amoríos, uno se ciega y es, este, es como acción, reacción. Y se aferra, ¿no? Se aferra y es acción, reacción, ¿no? No piensas, ¿no? Y es, de eso se trata la obra, básicamente. No, y para ti, este, viniendo de Nueva York, este, ¿qué encuentras de diferente en la preparación aquí de las obras de teatro a Nueva York? Pues, yo, yo estudié aquí también en Argos, hace 10 años, y, este, entonces estaba aquí y después ya conseguí mi beck y me fui para allá, entonces, este... ¿Y qué diferencia encuentras? Sí, es, es lo mismo, o sea, aquí y allá hay teatro muy bueno y muy malo también, o sea, la verdad. Ah, también hay teatro, ¿verdad? Allá hay mucho, allá lo que pasa es que hay mucho, 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 mucho teatro, ¿no? También hay muchas cosas buenas, obviamente, es Broadway y todo eso, pero también hay muchas cosas, pues, malas, ¿no? Yo tuve la oportunidad de, yo creo que lo más malo que he hecho, que yo digo así de, ay, no, fue allá. Este, cuando salí de la carrera ya, este, estuve en un show donde verdaderamente era para llorar, ¿no? Que dije yo, bueno, bueno, pero aquí estoy, ¿no? Yo decía yo. Tú estás en Nueva York, ¿estás? Ajá, y este, y es diferente, a mí me encanta la pasión, me encanta la pasión que nosotros tenemos. Ahí es muy práctico, es todo muy, así tiene que ser y aquí tenemos más la libertad de, pues, de explorar eso. Pero el irme allá me ayudó a, 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 ¿cómo se dice? A, ¿cómo se dice? Pues, pues, estar mejor, ¿no? A equilibrar la pasión con, con la técnica, con todo eso, entonces, de hecho, tres de los actores que estamos, este, unos, somos preparados allá. Ah, ¿cómo se dice? San Pedro y Adriana, ajá. Y tenemos eso en común, tenemos eso en común. Eso es súper bien, ¿no? Porque ya tienen como que la misma sintonía por la preparación que tuvieron en Estados Unidos, ¿no? Sí, muy bien, congeniamos muy bien y nos llevamos muy bien todos. Y Milena también, la asistente de producción, la productora, es increíble, ella ha hecho todo un trabajo. Ajá. Y es un proyecto con mucho amor. Nadie nos conocíamos, bueno, solo tres de ellos, creo. Ah, en Nueva York sí se conocían, ¿no? Sí, ajá, este San Pedro y el director se conocían, pero las otras sí nos conocían. Ah, ustedes no, allá. Ah, ok. Y, además, ¿tú también haces musicales o puro teatro? Pues estudié allá, ahorita he hecho puro teatro, puro teatro, pero pues allá te preparan para todo, ¿no? Para bailar, para cantar y todo, entonces ahorita que ya llegué y ya estoy aquí, pues es tirarle a todo, ¿no? He hecho teatro toda mi vida, teatro para niños, teatro de adultos, bueno, no, teatro, pero ya también quiero hacer otro tipo de cosas. Ahorita en México se están haciendo muchas series, hay mucha televisión muy padre, entonces también esa es la tirada. ¿Y en cine no te gustaría estar en cine? Sí, claro, obviamente, todo lo que lleva a la actuación, ¿no? Ahorita ya no te puedes encasillar para una u otra cosa, tienes que darle ese valor a todo. Sí, sí, sí. Y, bueno, uno ya está preparado, entonces pues lo que venga es bueno. Sí, eso, sí. Y, pues bueno, ¿qué más? ¿Puedes invitar al público a que venga a ver rudo? Sí, claro. Por favor, vengan a ver rudo aquí en la Condesa. Es muy buena, es intensa, pero sales con un muy buen sabor de boca. Es una hora nada más de realismo en un lugar donde jamás vas a volver a presenciar algo así. Vale la pena. Todos los domingos a las seis y siete y media aquí estamos en la Condesa. Gracias, ¿eh? Felicidades. Gracias a ti. Gracias. Bueno, nos encontramos con Adriana Figueroa, Ariana, perdón, Figueroa, protagonista de Laura Rudo. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de participar en esta puesta en escena? Me siento muy contenta, me siento muy agradecida. Creo que es un proyecto muy padre. Creo que el equipo que estamos trabajando está muy involucrado y eso lo hace todavía más bonito. Entonces, estoy muy agradecida, la verdad. ¿Ya me has participado antes con Diego del Río? No, es mi primera vez. Primera de muchas, espero, porque está muy padre trabajar con él, la verdad. Sí, súper talentoso y con José San Pedro y la otra chica también. Y Adriana, no. Es la primera vez creo que nos juntamos. No había tocado trabajar con ninguno de ellos. Entonces, estoy disfrutando también ese, aparte de conocer equipos nuevos. Claro, ¿y cómo se dio el escoger este elenco? ¿Nos invitaron o audicionaron o cómo fue? Nos invitaron a audicionar, más bien. O sea, hoy me contactó, por ejemplo, San Pedro y después de ahí me pasó con Milena, que es nuestra fundadora, y me hicieron audición y de ahí ya. Ay, no, es que bien, ¿no? Y de ahí nos quedamos, sí. Y este, y para ti este, tu, o sea, ¿cómo ha sido para ti trabajar en esta obra en el sentido como reto de, este, actoral? ¿Qué aprendizaje te dejó tu personaje de esta obra? Pues muchos. ¿Sí, muchos? Sí, es que al final mucho creo que cada función, no sé, uno experimenta cosas diferentes. Creo que el reto más grande es, como creo que ya lo había dicho Adriana, era como la cercanía que hay con el público. El hecho de que todo es tan íntimo y tan pequeño, todo es como tan, no sé, como tan hogareño, tan cerca, que creo que eso lo hace, lo hace mucho más interesante y para nosotros como actores es un gran reto, porque por lo general estamos acostumbrados a ver que la gente nos ve, pero nos ve como allá, o sea, no te ve aquí tan cerca, entonces, eso creo que es súper interesante. Sí, este, van a estar hasta mediados de noviembre, ¿no? Mediados de noviembre, si Dios quiere, 18 de noviembre, todos los domingos, 6 y 7 y media de la tarde. ¿Y este, qué proyectos vienen después de esta obra? Perdón, otra cosa. Sí, estamos en estas cosas de buscar, a ver, esperemos que vengan muchas cosas más. Ah, no, pues muy bien, pues bueno, pues muchas felicidades, voy a ver la obra y ya las apoyaré. Muy bien, disfruta la obra, gracias. Gracias.